Y por lo pronto, Ale, hoy es Jueves, Talento de mi Tierra, ya tuvimos a los osos, pero también tenemos a un padre y su hijo que les encanta esto de la música y tienen un dueto que está sonando muy bien y fuimos a conocerlos. ¿Qué te parece si vamos a ver, Nathalie, este dueto Padre e Hijo? Excelente, por favor, acompáñenos. Vamos a ver la información y regresamos. Amigos de Tardes de Café, llevando para todos ustedes el talento celayense, que bueno, qué bien. El día de hoy me encuentro con Neftalí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo, dónde, cuándo y por qué surge este dúo? Pues surge por la necesidad de exteriorizar nuestras tardes de convivencia. Somos padre e hijo, aunque a veces... Como, lo está explotando, te está explotando. Dile la verdad. Sí, me explota, no me deja comer durante días. Se ve, mire, lo tiene muy flaco. No, 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 bueno, ya estuvimos escuchando las pruebas de sonido. Muy padre su música. ¿Qué género es y cuánto tiempo tiene que estar, se formaron? El género es entre trova, canto nuevo, un poco de folk, pegándole al blues, una mezcolanza de varias cosas. No todas las influencias las venimos a reunir. Y esto surgió desde el diciembre del 2012, que por una necesidad familiar tuvimos que tocar una canción juntos. Y de ahí dije, pues si lo tengo en casa todo el día, nos llevamos tan bien y compartimos este gusto, ¿por qué no hacer algo en grande? Entonces, ¿tu padre te enseñó a tocar la guitarra? Sí, más o menos. Me ha ayudado un poco. ¿Cómo que un poco? Bueno, pues es que me enseñó un maestro en secundaria. Órale, qué curioso, ¿no? O sea, de que usted es músico por hobby o de profesión. No, sí soy músico de profesión, pero el hecho de no enseñarle yo es porque una, iba a agarrar los mismos vicios y mañas que yo. ¿Cuáles fueron sus vicios? Pues la postura. Yo aprendí a tocar la guitarra sin una educación, entonces agarré malas posturas y ya se quedaron, ¿no? Dice el maestro Flores Méndez, que fue quien me corrigió muchas cosas, que es más fácil enseñar bien que quitar una maña. Entonces, para que no agarrara esas malas mañas, mejor que tomara con maestros desde el principio, que fueran otros vicios diferentes para agarrar un sonido propio. Oye, ¿qué onda? ¿No te cohibe estar con tu papá en un mismo escenario? ¿No de pronto es changos? ¿Me va a regañar? Me pone un poco nervioso más el hecho de que me vaya a equivocar. Ah, ok. Y ahorita, bueno, sé por ahí que ustedes ya grabaron un disco. ¿Cómo se llamó este disco y la gente dónde lo puede checar? Pues nuestro debut como dueto fue aquí precisamente en la Casa de la Cultura, con el disco Renacer, que es mi cuarto trabajo discográfico. Bueno, hay otros anteriores, Nostalgias de una noche de insomnio, que todavía lo grabé en el DF, somos de allá. Clandestino, que lo grabé en la ciudad de Culiacán con mi amigo y compadre Tony Ferrer. Y el Delante del Puente, que fue el primer ensayo de todo esto. Entonces, al querer promocionar el Renacer, le dije, tocas conmigo como lo hicimos allá, sí. Y de ahí surgió ya toda esta aventura. Nosotros somos los Neftalís, amigos de Tardes de Café. Y mandamos saludos a todos los que vean esto. Muchísimas gracias y felicidades a nuestros talentos de nuestra tierra.